Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a mi Tierra Pegaso en un video de Estoy Perdido Y continuamos donde nos quedamos el capítulo anterior, el cual perdimos a lo que era nuestra sacerdotisa Y bueno, prácticamente he llegado a la conclusión porque la he estado buscando de que la han matado Han matado a mi sacerdotisa, la única persona que creo que había para que yo me pudiera casar Y pues prácticamente no puedo hacer más por el momento Quería avanzar para ver la parte de la boda y todo eso Prácticamente, bueno pues, mi novia Amelia va a tener que esperarse un poco, lo vamos a despertar ¿Cómo ha estado cariño? Uy, muy bien, bastante, bastante bien ¿Es aburrido hablar de lo mismo? Sí, yo lo sé Ok, pero por eso es por lo que te amo, o sea, digo, se aburre pero me ama Vamos a ver un poco, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy prácticamente tengo pensado ir al otro pueblo prácticamente al... En el pueblo donde no habíamos encontrado Y no, no puede ser, ahí hay un creeper, un creeper Realmente no me gustan los creeper Porque realmente recordarán que, miren, ahí viene, maldito, ven para acá Y... Ahí está, lo matamos, matamos al creeper Entonces, prácticamente, ¿qué es esto? Un bloque Ok, ponemos esto por aquí Y no sé por qué ese bloque está fuera de su lugar Ya que hay otro bloque Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a ir a el otro pueblo En donde, recuerdan, ahí tenemos lo que es un pueblito Y ahí está la dungeon completa Y si no mal recuerdo, por acá tenemos otro pueblo más Entonces, vamos a ir al otro pueblo para ver si de pura casualidad Encontramos otro sacerdote que me pueda casar Y si no, pues nada más de pura venganza Verán lo que puedo hacer Y lo que tengo pensado hacer en el capítulo de hoy Que realmente sería mi venganza Mi venganza que tengo preparado desde hace mucho tiempo Ah, pero para esto, antes de irnos Bueno, pues prácticamente Voy a hacer lo que es Mmm, 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 mmm Ya agarré lo que son estos Y agarramos un poquito de tierra ¿Dónde está la tierra? Tierra, 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 agarramos tierra Y vamos a hacer una mesa La mesa, si no mal recuerdo Se hace así Ponemos esto por aquí Agarramos seis Quitamos esto, ponemos esto Y aquí está Y ahí está una mesa De roble para poner lo que son la parte de Y bueno, ¿cómo puedo hacer otra más? Claro Hacemos dos, digo, para la parte de la iglesia Y además, vamos a hacer una como tipo escalones Ahí está Hacemos esto Son dieciséis escalones Y si no mal recuerdo Por aquí debo tener más madera Mmm, mmm, mmm Ponemos esto por aquí Vamos rápido por aquí Cuatro veinte Entonces Ahora sí, con todo esto Vamos otra vez a la A la A la iglesia Vamos a tratar de Deborarlo un poquito Sé que a lo mejor Esto es un poquito más tedioso Y Y otra vez los bugs Han regresado Entonces Eh Estaba haciendo ahorita Unas pequeñas pruebas Y no había tanto bug Entonces Eh No sé realmente por qué Ahora sí me lo está haciendo Mmm Ponemos la tierra aquí Ponemos esto aquí Me llevo Esto aquí Esto aquí Y ahora sí Ponemos Subimos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once, doce Ahí está Brincamos de este lado Aquí se ha buggeado No sé por qué realmente Me está haciendo esto el Minecraft Entonces ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No sé si me alcancen Lo que son los cristales Pero Al parecer Creo que sí Mmm Vamos a subir Para quitar un poquito Lo que es el bug Y Ponemos esto aquí Y ven El bug se quita Y aquí va Una parte de Mmm Una parte que no tengo No tengo De 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 esta piedra Que realmente Bueno Brincamos aquí Y Ponemos otra vez Una antorchita Que realmente No sé por qué me está haciendo Esta parte De 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 juego Les pone Ahorita Ya estaba Eh Estaba Prácticamente Grabando Sin ningún problema Eh Haciendo pruebas Y todo Y no Y no Tienen ningún bug Entonces Realmente no sé por qué Me está haciendo eso Ahora sí Bueno pues Nuestro guardia Ahora sí matas Al Al zombie ¿No? Al zombie lo matas Cuando no tienes que verlo matado Bueno Ay Estas chicas 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 Estas chicas De hoy Bueno Entonces Ponemos esto por aquí Ponemos esto por acá Y En La parte de aquí Pues prácticamente Iría Lo que son Mmm Una Dos Y voy a poner Otra más aquí Para que se vea Un poquito más Eh Parejo Y no se vea tan 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 disparejo Y se vea proporcionado O sea No No hay una proporción aquí Me falta una mesa más Y vean Este Este mod Es Es padrísimo Me gusta mucho Porque vean He puesto lo que es una Una Pues digamos Una Mesa Y después he puesto la otra Y se ha Recorrido lo que son Las Las patas Y si pongo lo que es otra mesa De aquel lado Prácticamente Las patas Se 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 vuelven a A recorrer Y Y queda muy padre Es prácticamente como decorativo Y Y muy 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 bonito ¿No? Entonces Bueno Antes de irnos Voy a poner aquí Lo que son Las dos Aquí iría Una Y aquí Iría Otra Simplemente Simulando las sillas De De los novios Y aquí Iría lo que es Una Dos Tres Cuatro Y dejamos uno Despacio Y Uno Dos Tres Cuatro Ahí Ahí está Vamos Por este otro lado Uno Dos Tres Cuatro Y ponemos aquí otra vez Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Me va a hacer falta Si no estoy mal No sé si dejarlo así No sé si Así lo dejamos Y bueno aquí Pondría una hilera más de Como digamos Banquitas Sillas Para todos los invitados Y aquí va a ir otra Una parte No sé si tenga Lo que son Aquí Vamos a checarlo Vamos a checarlo Copas Copas No No tengo algo Que Que Creo que no No tengo ningún Mods instalado De esos Entonces bueno Me 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 Pero no No se puede Entonces ya teniendo Todo esto Ahora si Vamos a lo que es la casa Vean ahí siguen los bugs Entonces Vamos a ir para allá Y Se ha caído una Antorcha aquí Esta es la antorcha Ponemos la antorcha Vamos para casa Realmente Vean Ahí hay un enderman Por eso se ha generado Por ese pequeño Espacio En Oscuro Me ha tenido miedo El enderman No se porque Se ha ido Estoy muy molesto Estoy muy molesto Porque Me está ocasionando Todo esto Ahí está lo que es Mi caballo Que todavía No me han dicho Muy bien Que nombre Por ahí Me han puesto Que Le ponga Que Arturo O Que También Que Bueno Unos nombres Bastante Pero no me He decidido Por 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 Alguno Entonces ya teniendo esto Vamos a ir Vamos a ir Vamos a dejar aquí En materiales Varios Prácticamente Todo esto Que por el momento No me interesa Dejamos esto Esto Dejamos esto Y Me voy a Esta parte de aquí Esta parte de aquí Eso me llevo Dejamos esto Y Y Y Y Y Y bueno Pues Nada más Me estoy dando cuenta Que ya casi no tengo Antorchas Entonces Por aquí Deje palitos Claro Y voy a agarrar Bueno La mitad No La mitad de esto Y vamos a hacer Lo que son unas Antorchitas Este no Este Ahí está Ahí está Ponemos esto por aquí Y Me hago unas cuantas Antorchas más Porque ya Prácticamente Me estoy quedando Sin Sin antorchas Entonces Vámonos para acá Vamos a la parte Del Del otro pueblo Recordarán que Bueno Entramos a este pueblo Y ahí encontramos Inmediatamente Encontramos a lo que era La sacerdotisa Prácticamente Se ha muerto La han matado No sé por qué Me han llevado Al carajo Lo que es Mi 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 Sacerdotisa Era la única Que me podía Casar con mi Actual novia Entonces Prácticamente Eso Me llena de Coraje Y Prácticamente Quiero partir Cráneos Y a todo mundo No sé Si en esta En esta En este Pueblo Haya Lo que son Una especie Como de iglesia Vamos a subir Aquí a lo alto Y vamos a ver Si hay una Como iglesia Aquí está la iglesia Vean Digamos que es una iglesia Que te pone el mismo mod Entonces Vamos a ver Si por acá Encuentro Lo que es Esta parte de aquí Aquí se está generando Demasiado bugs Ashley La granjera ¿Esta quién es? La minera ¿Tú quién eres? Ok Ok No Aquí no hay ningún Sacerdote Aquí encontramos Lo que es una pequeña Cueva Que luego se les ocurre Meterse Entonces vamos a Tratar de explorarla No sé si ya La hayas En algún momento Y bueno Ahí están Pequeños bugs Vean Books y bugs Y más bugs ¿No? Aquí hay carbón A saco Vean Demasiado Demasiado carbón Entonces Prácticamente por aquí No voy a poder ir ahorita O más bien No quiero ir ahorita Porque Uy 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 Ven para acá chiquitín Ven para acá Ven para acá Ahí está Lo matamos Y prácticamente Nos vamos Pero sí De aquí Como Echando Uy 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 Luego de aquí Que me he caído Y no era mi intención Caerme Entonces Vamos a seguir Buscando lo que es Mi Sacerdote Para que me pueda casar Porque si no Obviamente Pues una boda así No me gustaría Entonces Hoy estamos en la busca De un nuevo sacerdote Que realmente Si no me recuerdo Que por aquí había uno Uno en algún momento Que venimos a este A este pueblo Recuerdo Que por aquí vi A un A un sacerdotito Entonces Comemos Este es un pequeño Guardia Claro Mate el guardia Pero no encuentro Sacerdote Y si no encuentro Un sacerdote Me van a ver Muy 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 Pero muy muy Molesto Porque eso De encontrar otro Pueblo Para ver si hay alguno Digo Los sacerdotes No 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 salen del Uy Están matando a esta Venga 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 No se manchen Todos Uno por uno O métanse con alguien De su tamaño O sea Digo yo no Y no Y no me digan Que han matado A la chica Mmm Allí hay alguien Allí hay alguien Allí hay alguien Allí hay alguien A ver si hay Si es Alguien Que me convenga Que realmente No se porque No Tiene puerta Esa Puerta Una puerta No Vamos a ver Pum Charlar Realmente este tipo Está Encerrado Allí Me ha dejado Venir la araña Vente chiquitina Vente 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 Te estoy esperando Te estoy esperando Vente Eso Para eso me gustaba Para eso me gustaba Si me tuvieras miedo Vente 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 Andale 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 Que otra estoy Pero si Molesto A todo lo que da A todo lo que da Así que si no encuentro Aquí a lo que es Mi sacerdote Pues prácticamente Verán lo que es Mi venganza Contra Son los mods Y especialmente Contra unos mods Que me tienen Bastante Bastante Acicalado Bueno Aquí en México Acicalados Así como que Me traen Pero si Sobre Es uno tras otro Uno tras otro Uno Y entonces Eso ya Vamos a estar A ver Ven tú Te lo estoy a charlar Bosteza el maldito Bosteza el maldito Entonces No No hay No hay Lo que es una Un sacerdote Aquí Eso me lleva A que me van a tener Que ver Muy muy molesto Y me voy a llevar Esto Porque ahorita Verán Lo que tengo Pensado hacer Será mi venganza Mi venganza En primera Porque Bueno Prácticamente Han matado A lo que es Mi sacerdota Y era la única Persona que tal vez Podía decir Me va a poder Casar Y Pues voy a tener Que buscar a alguien Más Porque no quiero Hacer Una Una Vuelva así Nada más De que me caso Y tantan En el caso de que Si no encuentro una Pues ya tendría que Hacerlo de esa manera Pero vamos a tratar De De buscarla De De la mejor manera Pero Me voy a vengar El día de hoy Me voy a vengar Prácticamente Hoy es La venganza De De Meteoro Pegaso Entonces Me voy a llevar Toda esta arenita Y tú ven para acá Chiquitín Tú ven para acá Tú ven para acá Lo matamos Lo matamos Entonces Me llevo todo esto Me llevo todo esto Todo esto Todo esto Realmente no sé cuánto lleve Voy a llevar más arenita En el caso de que La necesite Voy a llevar más 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 arenas Dirán ¿Qué está haciendo Meteoro Pegaso? ¿Qué está haciendo? Estoy preparando La venganza La venganza Les repito En primera Por la parte De De Lo que son Los mods Y en segunda ¿Por qué te estás Haciendo daño? Está venenado Y en segunda Porque mataron A mi sacerdota Y en tercera Por los malditos Bug que tengo O sea que realmente No sé por qué Tengo tanto Bendito bug Entonces Prácticamente Hoy será mi venganza Entonces Nos llevamos esto Nos llevamos esto Y yo creo que ya con eso Es más que suficiente Porque hoy será Mi Venganza Ya con esto No está por uno de más Y Sí Ya con esto Llevo más Que hasta de sobra Cogemos todo lo que No habíamos agarrado Y por aquí está Lo que es el teletransportador Nos metemos al teletransportador Y Aparecemos por aquí Y Bueno Se ha metido un puerco Por el teletransportador Vean Eso realmente No sé si sea bueno O malo Pero En el caso de que sea bueno Básicamente Lo vamos a encerrar Al puerquito Cerramos al puerco Porque Lo quiero Llevar Y esto Ponemos ahí Mientras Digo para que se vea De acuerdo a la casa Dormimos un poquito Porque El día de mañana Será Un día Muy Muy agitriado Entonces Ahora sí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a vengar Voy a ir a un portal En el cual Tenía muchas ganas De hacer esto Y más ahorita Porque Estoy muy Muy molesto Vamos a tomar Todo esto Y Vamos a hacer Lo que son Dinamitas Ponemos Esto aquí La mitad aquí La mitad aquí La mitad aquí Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y ¿Quiere así? ¿O no? No recuerdo como Creo que Si era así O Era al revés Quiero hacer Dinamita Creo que Bueno Si no se puede así Se debe de poder De De la otra forma Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y prácticamente Esto aquí No Bueno Esto no va aquí Realmente siempre En los crafteos La La fallo Se me van Las cabras Entonces realmente No se porque Me hace eso Entonces vamos a ver aquí Dinamita No Es TNT T T T N Y prácticamente Es este Ah ok Ok Es con Ok ya Entonces Si Si o si Ok Entonces es Esto aquí 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 Y bueno pues Todo Toda la dinamita Que tengo Prácticamente A dos lados Y ahí tenemos Lo que es la TNT Me llevo Prácticamente La más que pueda Diez Llevamos De TNT Ponemos esto Por aquí Y me van a salir Otras Doce más Ahí está Veintiuno Y Escaso Esto todavía Me alcanza Para Otra más Por supuesto Y con Todo esto Y Bueno pues Ahora Tenemos que hacer Lo que es Un Pequeñito Un pequeño Merchero Aquí está El encendedor Merchero Genial Mechero 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 Entonces Ya con esto Le doy un beso A mi A mi novia Futura esposa Besar Me alegro que volviera Yo lo sé Pero te voy a decir una cosa No sé si después de esta misión Pueda volver a regresar Así que si muero Disfrútalo Porque ya no me verás Vámonos 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 Prácticamente Mi venganza está Más que planeada Más que hecha Comemos un poco Para agarrar fuerzas Comemos Y nos vamos A este portal Yuhuu Nos metemos al portal De los Creepers Porque realmente Mi venganza es En este mismo portal Todos estos Creepers Que el día de hoy ven Morirán Por mis dinamitas Morirán Por mis dinamitas Realmente Estoy muy Muy molesto Así que Hoy es mi venganza Así que Vamos a ver Matamos a uno Y no Uno se me deja Y ahí Explota Otro Nos dejamos Por otro más Y otro más Y bueno Tengo un pequeño Bug ahí Que realmente No sé por qué No lo puedo Uy Eso no me gusta Te digo que Entre los bugs Entre Minecraft Que no me va bien Mientras que tengo lag Y ahí explota otro Ahora si Chiquitines Van a morir Vamos a ver Donde hay más Creeper Porque realmente Mi venganza Está hecha Pero antes de morir Antes de otra cosa Voy a tomarme Lo que es Una pequeña fotografía Con ellos Y yo creo que Esa es la parte ideal Claro Por supuesto Ponemos aquí Y nos volteamos Una pequeña selfie Damos esto Selfie Y ahí está Los Creepers Que van a morir Que van a morir Que van a morir Que no sé hablar bien Por Dios Por tanta emoción Que tengo Por verlos morir Van a morir Porque Me las hicieron Muchas veces Así que No se vuelvan A meter conmigo Quítate de ahí Lo se va a quitar Tú no tienes la culpa Pero ellos sí Y lo mejor de todo Es que vamos a ver La explosión Desde lo más lejos Que se pueda Así que Seguimos poniendo aquí Más dinamita Ponemos una aquí Otra aquí Otra aquí Me estoy quedando sin ella Así que a lo mejor No es la mejor Opción Por la situación De que Quítate No me dejas poner El Cuítate Y ahí está Realmente Como es el mundo Hemos matado A la mayoría Pero no hemos hecho Ningún hoyo Esto es bastante Bueno Así que Vamos a ver Cómo Reaccionan estos señores Prendemos ¡Muere Maldito! ¡Pum! Y también se llevó Este Uy Tranquilos 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 Yo me voy De aquí Yo me voy De aquí Porque He hecho Mi Maldad He hecho Bien mal Y este señor Viene pero si con todo Así que Vente 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 Chiquitín Vente Y ahí está Explota uno más Realmente Mi venganza Ha sido consumada Hemos matado A unos cuantos creepers No hemos matado A todos Pero Sé que va a ser Un poquito imposible Matarlos Se generan todos Aquí Así que Vamos a ver Si podemos matar A otro más Ahí está Gracias a sus explosiones ¡Pum! Uno más Ponemos un crítico Otro más Que muere Otro más Y ahí está Yo creo que con eso Es más que suficiente En el caso De que quiera Volverme A venir A vengar Por ellos Básicamente Tendría que volver Por más Para que estos señores Mueran Vámonos de aquí Vámonos de aquí Han matado a mi sacerdote A mi sacerdotisa Me han hecho Sufrir bastante Así que Les hemos dejado Ahí un pequeño regalito Con dinamitas Y todo eso Así que Hoy fue Hoy fue mi venganza La venganza De Meteoro Pegaso Contra Los Creepers Ahora Pues a buscar Otro sacerdote Porque si no No nos podremos Casar Ahora Lo más seguro Lo más seguro Es de que El día De Después de que Estén viendo Este video Yo creo que Uno o dos días Estén muy pendientes A lo que es Mi Facebook Ahí En Facebook Página oficial Ahí encontrarán Lo que es Prácticamente Todas las actualizaciones De cada cuando Subo un video Por lo general Ahorita No he podido subir Videos diarios Por la situación De que Estaba tratado De checar Todo este Pequeno problema Que tengo Con los bugs Y vean ahorita De que El juego Me va mal Entonces Prácticamente Por esa misma razón No he podido subir bien Lo que Como debería de ser Los 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 gameplays ¿No? Entonces Ahí están al pendiente Porque Vamos a hacer Otro directo Para poder hacer Una pequeña Digamos Como Tipo extensión Para lo que es La 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 iglesia Y Aparte de eso Bueno pues Terminar Lo que es La decoración De la misma Ahí está Lo que es La iglesia Tengo que quitar Este pequeño árbol Porque de aquí No se ve muy bien Y También Necesito inventar A mucha A mucha A mucha gente Así que Pues espero que les haya gustado El día de hoy La venganza de Meteor Pegaso Contra los Creepers Y Vamos a saludar a mis perros Porque realmente Tiene mucho que no los veo Laika Y Aquiles Se llama Aquiles el perro ¿Dónde está? Los perros han perdido el nombre Ay no Ahí está Laika Hola chiquitina ¿Cómo estás? Es preciosa Uy si preciosa Chiquita Que bonitos ojos tienes Azules Preciosos ¿Y dónde está Aquiles? Aquí está Aquiles Eso es Aquiles Hola chiquitín Siéntate Siéntate Tienen comida estos señores Tienen bastante Bastante comida No sé por qué no comen Tienen hasta camas Y todo O sea realmente No sé por qué no comen Mis perros Entonces Vamos a ponerles una Una pequeña más De iluminación Realmente Siento que están muy Muy a oscuras Entonces Pues Espero que les haya gustado El episodio del día de hoy Chicos y chicas Pórtense bien Hagan la tarea Nos estamos viendo en el próximo gameplay Y nos estamos viendo Bye bye La misión es Encontrar otra sacerdotisa Un sacerdote ¿Ven qué bonita Qué bonita se ve Qué bonita se ve Lo que es La La iglesia Realmente me gustó Además bueno Vamos a hacer un pequeño caminito Hacia allá Para que los novios entren Los Invitados Estén allá afuera Y nos avienten arroz Y bueno pues Muchas 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 cosas más Así que Ahora sí me despido Chicos y chicas Espérense mucho Hagan la tarea Y después de hacer la tarea No se les Olvide ver Lo que son Mis videos De Meteor Pegaso Cuídense mucho Bye 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 bye